Y autoridades de las Fuerzas Armadas de Honduras reportaron el rescate de ocho personas quienes se transportaban en una embarcación tipo buque pesquero en la punta de Puerto Castilla, departamento de Colón. De acuerdo al informe de las autoridades, la acción fue llevada a cabo tras recibir una alerta de naufragio luego de que la embarcación tomara fuego por razones aún desconocidas.